En esta oportunidad, nuevo accidente de tránsito, en este caso estamos en la ciudad de Juana Coslay, estamos ubicados en la avenida Santos Ortiz, en lo que es a metros nada más de la estación de servicio Acción, en donde hace instante nada más se produjo un accidente de tránsito entre una moto, Zanela, color blanca, con asiento con tapizado rojo, en el cual circulaba un hombre mayor de edad, de unos 30 años de edad aproximadamente, y que impactó con una camioneta Nissan, color roja, la cual era conducida por un hombre de unos 45, 50 años de edad aproximadamente. Por la información que pudimos obtener, incluso del hombre que conducía la camioneta, dice que él estaba girando por la rotonda para ingresar hacia la ciudad de Juana Coslay. Según él, dice que en ningún momento vio ningún tipo de vehículo, cuando de repente y de golpe le apareció esta motocicleta. Dice el conductor, lo único que vi y que sentí fue el impacto y vi una cabeza dentro de su camioneta, porque literal el conductor de la moto golpeó con su cabeza, que gracias a Dios tenía el casco puesto, y le rompió el vidrio del lado del conductor. Él manifiesta que en ningún momento lo vio, tengamos en cuenta también que al conductor del camionete tiene desde la zona este el sol. También puede ser uno de los factores, por lo cual él dice que en ningún momento vio nada, por eso que continuó su marcha para poder cruzar la avenida Santos Ortiz. No está cortado el tránsito, a tenerlo en cuenta, sí ya estuvo trabajando personal del CEMPRO aquí en el lugar, porque a este hombre que circulaba en la moto ya fue trasladado al hospital Ramón Carrillo. La moto quedó la mitad debajo de la camioneta. La camioneta, por supuesto, y la moto están aquí en el lugar, está trabajando personal policial de tránsito. Reitero, no está cortado el tránsito, pero sí circular con mucha precaución. Eso es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, recordamos Avenida Santos Ortiz en la rotonda a metros de la estación de servicio Acción.